De un tiempo perdido Voy a quedarme contigo para siempre Pero puede que te encuentre últimamente Entre tanto me confundo con la gente Sentimentalmente nuestro por ahora Es el nido que el olvido ha destruido Y si el viento me devuelve a tus orillas Serenamente será dormido Serenamente será dormido De un tiempo lejano a escaparte ha venido perdido Sin tocarme la puerta recuerdo entrometido De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado De una tarde de lluvia de tu pelo enredado Como siempre que se cambian los paneles Voy a quedarme dormido en tu cintura Y si me despierta el día presumido Déjame quedarme un poco en las alturas ¿Para qué contar el tiempo que hemos quedado? ¿Para qué contar el tiempo que he caído? Si vivir es un regalo y un presente Mitad despierto, mitad dormido Mitad abierto, mitad dormido Solo sé que no sé nada de tu vida Solo me colgué una vez en el pasado Presente mis credenciales a tu risa Y me clavaste una lanza en el costado Creo que no te dejé jugar con fuego Solo nos dijimos cosas al oído Y si un día te encontraré una mañana Será posible, será dormido Será posible, será dormido Será posible, será dormido Será posible, será dormido ¡Para que contar el tiempo que he pasado! ¡Para que tiempan! ¡Para que tiempan! ¡Para que tiempan! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.